Otro día donde el paso del tiempo va dejando una huella imborrable Y es ahí donde nos damos cuenta que nunca fue un día más, siempre fue un día menos Vivimos en una Cuba donde la esperanza está de luto, ha muerto la confianza Existe una meta donde todos queremos llegar, trabajar para satisfacer nuestras necesidades económicas Brindarles lo mejor a nuestros hijos y poder honrar a nuestros padres en vida Vivimos en una Cuba donde a los jubilados y los pensionados no les alcanza para comprar un cartón de huevos Una Cuba donde el salario promedio de un trabajador estatal compite con el precio de un paquete de pollo Y es ahí donde nos preguntamos, ¿estamos viviendo o simplemente existiendo? Cuba es la gran formadora de médicos, ingenieros y profesionales que ejercen su labor en cafeterías y restaurantes particulares Rellenar fosforeras reporta mejores ingresos que trabajarle al estado Los profesionales de la salud que se mantienen en sus puestos de trabajo viven de la caridad de los pacientes Y de su gran talento para resolver problemas sin condiciones ni recursos Los jóvenes representan un recurso humano indispensable para el desarrollo económico Y el progreso de un país ¿Pero qué pasa cuando trabajas largas jornadas y no se ven resultados? Cuando llegue el fin de mes y una parte de tu cobro se la debes al vecino O al amigo que te prestó para sacar los mandados o la compra del mismo La juventud es la edad del crecimiento y del desarrollo De la actividad y de la viveza, de la imaginación y el ímpetu Cuando no se ha cuidado del corazón y de la mente en los años jóvenes Bien se puede temer que la vejez sea desolada y triste Ante una inflación galopante y un futuro incierto Nuestra juventud prefiere morar en otras tierras Antes que estancarse en un país que ofrece sueldos simbólicos y vende en divisas extranjeras Estar lejos de la familia es el sacrificio de muchos Pero lamentablemente la soledad y la frialdad es el precio que se paga Para aunque sea desde la distancia poder ayudar a los que dejamos atrás El despropósito y la desmotivación se hacen notar en los rostros que transitan por las calles Las carencias que se viven de todo tipo conllevan al descontento social La necesidad ha obligado a viejos y jóvenes a vender cualquier cosa en las esquinas y portales Como buenos seres humanos queremos lo mejor para nuestros hijos A veces esto conlleva hacer ciertos sacrificios En Cuba muchos padres venden sus casas y se despojan de sus bienes y propiedades en su mayoría heredados Esto con el fin de costearle a sus hijos un pasaje para Nicaragua Pagar una travesía la cual lamentablemente no siempre termina con un final feliz Después de incontables derrumbes se está comenzando la demolición de edificios y casas en mal estado El desabastecimiento de combustible realentiza la recogida de los mismos Convirtiendo cada derrumbe en un vertedero de basura Esto desencadena un problema aún mayor Los encargados de recoger los escombros rara vez recogen la basura El personal de comunales a veces se encarga de los escombros Esto es posible cuando no representa un gran reto ni representa una carga muy pesada para ellos En algunas ocasiones los vecinos les han preguntado el por qué no recogen todo de un solo viaje La respuesta ha sido bien clara Ese no es nuestro trabajo A nosotros no nos pagan para eso Los desechos acumulados de basura y los escombros Son el criadero más grande de ratas y mosquitos de la ciudad Siendo a la vez proclive a enfermedades como el dengue y lectorpirosis En algunos barrios es tanta la putrefacción Que las personas han optado por quemar la basura en la misma calle o en la acera Respirar toda esta contaminación no te libra de hospedar una bacteria en tus pulmones Ante todos estos males sociales el pueblo sigue siendo el único afectado En Cuba las jugueterías son museos donde solo la minoría tienen el privilegio de asistir Los reyes solo visitan a los más afortunados Es sorprendente y alarmante que el precio de una barbie fabricada en China supere el salario mínimo en Cuba Es bastante común ver a los padres tomar calles diferentes y evitar a toda costa estas jugueterías Con lo difícil que resulta conseguir la comida para acá añadir un disgusto más El agua es un recurso de vital importancia La escasez y reutilización de esta no garantizan una buena higiene Dando lugar así a la propagación de enfermedades y virus Los que no cuentan con gas de la calle pasan largas horas de espera para comprar la balita Desde la capital solo alcanzamos a ver una parte de los problemas que nos afectan como sociedad Para entrar en otras materias tendríamos que desplazarnos a las afueras de La Habana Bienvenidos a Ranchuelo En este pequeño pueblo de campesinos los problemas no son solamente con el agua La cual se obtiene directamente de los pozos Se dice que hace un tiempo atrás se rompió una tubería de aguas albañales Mezclándose esta con el agua potable Todavía se espera que vengan a cambiar la tubería En este sitio nadie toma agua del grifo Muchas personas no cuentan con un pozo personal Por lo cual en ocasiones tienen que caminar largas distancias en busca de este preciado recurso Aquí se vive de la agricultura y de la ganadería Algunos campesinos les entregan parte de sus cosechas al estado Este a veces demora meses en hacerles llegar el cheque Cuando falla el combustible o el transporte se echan a perder muchas de estas cosechas Lo que más golpea a los campesinos es el robo desenfrenado de animales y el sacrificio de ganado vacuno Incluso con alarmas y cámaras de vigilancia Los ladrones entran con capuchas y hacen de las suyas La policía no puede hacer nada al respecto Ya que estos individuos cada día perfeccionan más sus habilidades de hurto En La Habana las colas se concentran en las pocas tiendas que quedan en moneda nacional El cubano aprovecha lo mínimo que saquen para comprar y revender En este caso se trata de biberones y pañales para niños Pero lo mismo sucede para comprar el pan que para tomar un ómnibus en cualquier parada Cuba es nuestra responsabilidad La tierra que nos vio nacer Tanto los de adentro como los de afuera Todos somos el cambio que queremos ver Y si familia, desde este hermoso parque vamos terminando el video de hoy Hazme saber en los comentarios que les pareció Suscríbanse los que no lo han hecho aún Compartan este contenido con sus amigos y familiares Dejen su like para que esta comunidad continúe creciendo Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 Gracias.